Bueno, muy bien, aquí ustedes vieron la confusión mía con el IMO, IBO, qué sé yo. A mí me llama la atención, ¿no?, Yusnave, porque yo viajo por ahí y me comunico gratuitamente ahora a través de WhatsApp o otras aplicaciones, pero esta de IMO, que es la que funciona en Cuba, no sé por qué. ¿Por qué? Lo que pasa es que, según la ley cubana, Skype hace competencia a Texas con el tema de las llamadas. Y IMO es una aplicación nueva china que salió al mercado hace poco y aún no está en el radar. O sea que IMO es chino. Chino. Es un chino. Todo está hecho en China. Y es casi una love application, o sea que no es muy popular. Este traje está hecho en China. Pero ya en Cuba lo detectaron y ya están viendo cómo... O sea que tú crees que tiene... Tiempo limitado. Tiempo limitado. Bueno, vamos a ver, conversé a través de IMO con Abraham. Hicimos ahí una... En un parque. En un parque. Con wifi. En lo que le llaman el Parque Fede del Valle, donde estaba antes la tienda El Encanto, en Galeano y San Rafael, donde estaba el famoso Tencent, a mí lo que me asustó es la oscuridad terrible que hay en un lugar que antes era centro de vida y luz de La Habana. Veamos. ¿Cómo te sientes tú con la ilusión de una nueva casa? Y si tú crees que esto se va a volver realidad o que se va a enredar ahí burocráticamente. Bueno, yo creo que... Bueno, le doy muchas gracias primeramente a todas esas personas. Y además, que nunca pensé que iba a llegar de esa forma. Pensé que aquí me iba a regalar, pero nunca yo pensé que iba a ser de esa forma que hay. Todas las personas que me iban a reunir un dinero para que yo algún día tenga una casa. Nunca pensé que iba a ser así. Y... Todavía lo creo, pero creo que va a suceder. Y para que se resuelva el caso de los demás, de manera colectiva, ¿qué tendría que cambiar? Bueno, que cambiara eso. Bueno, sería lo mejor. ¿No? ¿Te parece, no? Muchas cosas tienen que cambiar, ¿no? Sí. Empezando por... ¿Tu sueño cuál es? Entre mi sueño y mi casa está... Entre el sueño de tener mi casa es el primer lado. Y entre ellos se encuentra ese y algún día salir. ¿Salir definitivo o viajar y regresar? No, no. A mí me gusta esto aquí también, pero... Y me gusta eso de la forma de estudio y todo eso aquí. También donde mi sueño está estudiar, volver a estudiar. ¿Dónde estás tú que está tan oscuro? Bueno, en Félvay. ¿En Galeano y San Rafael? Sí, es el que tiene una red BF y el otro está por allá en Noana Libre. ¿Tú sabes lo que había en ese parque antes? Sí, una tienda. ¿Cómo se llamaba? Me sé la historia, sí. ¿Sí? La tienda le encanto, ¿no? Ah, qué bien, qué interesante, ¿no? Sí. ¿Qué quisieras decirle tú a todos los niños de Cuba que hoy sueñan como tú con una casa nueva? Bueno, que lo mejor que hay que tener es paciencia, como lo habíamos tenido en familia y yo. Y eso. Que sigan esperando y que se mantenga firme porque sé que algún día, como a mí me oyeron, van a oírlo a él y va a resolver el problema. Sigan esperando. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras decir? ¿Que te gustaría, además de dar las gracias, no sé, algo que quieras contar? Bueno, sí, gracias por lo oírnos a ustedes. Gracias por oír nuestra historia, por compartirla al mundo. Les digo, pues, bueno, y también les doy gracias mucho, mucho, mucho a todos los periodistas, especialmente a Serafín. A Ubané y a Camaró Rafa y a los otros periodistas. También a Enrique Aver, que fue el que creó la cuenta. A Mario Aejo. Ah, perfecto. Todas esas personas que dieron un centavo para que yo cumpliera mis sueños. Gracias por escuchar nuestra historia y por compartirla al mundo. En Cuba la gente tiene una sensación de que no los oye, ¿no? Como nadie escuchaba el título de la película. ¿Se rompe? ¿Se logra romper eso? Bueno, yo creo que definitivamente la comunicación entre Cuba y el mundo es muy diferente a lo que era hace 10 o 12 años. Si no hubieran existido las nuevas tecnologías, si no hubiera más apertura en Internet, inclusive dentro de Cuba en estos momentos, este caso no hubiera pasado. Te digo yo, por ejemplo, que estoy en Cubanet o trabajo en Cubanet desde el 2007. Las condiciones en el 2007 eran muy diferentes a las de ahora. O sea, nadie tenía acceso a email en Cuba. Esto hace 10 años no hubiera podido pasar. Así es que... Estoy recordando antecedentes, a ver. Hubo un ciclón en Cuba, lo recuerdo de los tantos, y aquí se movilizó el exilio. Y hubo unos almacenes, se recaudó cantidad. Se logró enviar, había un pulso de que si no lo dejaban, hubo un problema porque algunas organizaciones que donaron pusieron su nombre. Yo creo que tenían su derecho a querer que en Cuba la gente supiera de dónde salía. También es válida la caridad con membrete. A mí no me gusta hacerla, pero hay quien sí. Fue muy triste porque después se comprobó a través de imágenes que estaban vendiendo esos productos en las diplotiendas. No sé si recuerdan el dato. Un dato más reciente fue nosotros aquí en El Espejo, que pusimos a una señora que estaba sin piernas y arrastrándose por la calle. Un televidente se conmovió, nos trajo una silla de ruedas. Hicimos todo el trámite para que la silla de ruedas llegara, la logramos filmar y todo. Pero después nos queda una sensación de vacío. Ayudaste a una persona, ¿no? ¿Cómo podemos, existe la manera, Ana, tú como infoactivista, de transformar esto, de reclamar, como dije yo al principio, el derecho de nosotros, de todos los cubanos, a ayudar a nuestros compatriotas? Vamos a discutirlo cuando regresemos de esta breve pausa aquí en El Espejo.